El maestro Eduardo Carrizosa Navarro nació en la ciudad de Bogotá. Obtuvo el grado en Pedagogía Musical de la Universidad Nacional con tesis laureada. Se especializó en dirección de orquesta con los maestros Dimitri Manolov y Francisco Refti. Ha sido director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Banda Sinfónica Nacional. Director asistente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Orquesta Sinfónica de Colombia. Especialista en música colombiana. Ha dedicado más de 30 años a la investigación y divulgación de los géneros nacionales y latinoamericanos y como resultado ha producido 9 discos compactos, 6 de la serie Memorias Musicales Colombianas con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y 3 con la Orquesta Sinfónica Nacional. Como docente ha estado vinculado a las universidades nacional, pedagógica, los Andes y Sergio Alcolera. Ha sido asesor académico de dirección de la Fundación Nacional Batuta. Ha sido director del Departamento de Musicología de la Escuela Superior de Tunca. Ha estado inmerso tanto en la llamada música clásica como también con la popular tradicional y ha tenido el privilegio de contar con la influencia de grandes maestros como Guillermo Uribe Oiguín, Fabio González Zuleta, Darío Garzón, Blas Emilio Ateortúa, Ernesto El Pato Sánchez, Elsa Gutiérrez y Olaf Brutz, entre otros. Es un gran músico, pero es mejor reconocido como una persona de excelente calidad humana. Bueno, vamos a ponerlo de pie, por favor. Es un señor, un caballero, una persona excelente. Fue mi maestro en la Universidad Pedagógica Nacional. Un musicazo, pero es una excelente persona. Libi, vamos a ser francos, hemos tenido inconvenientes, ¿cierto? No pareció, ¿no? ¿No? No pareció. Maestrísimo, como estamos en familia, hemos tenido un inconveniente con la... Pero quédense ahí de pie, porque es que este señor se merece eso mucho más. Porque ahí es puesta él, si es colombiano. Él. Y él ha tenido críticos. Pero se lo ha jugado en los formatos de orquesta sinfónica y filarmónica. Y él tiene detractores y muchos críticos. Pero cuando llegó, yo le dije, maestro, escuché el mejor programa en la Radio Nacional que lo he escuchado. De esa serie que pasa los domingos a las 10 de la mañana. Un mensaje que nos dejó este señor, no sé si alguno de ustedes la escucharon el domingo, en la Radio Nacional de... Nos dio una lección, una cátedra de lo que es la música. Y este señor le apuesta a Carranga Sinfónica y no le da pega. Vallenato Sinfónico. Este sí es el verdadero colombiano. Vamos a darle otro fuerte aplauso a él. Porque él toca desde... Desde una sinfonía hasta una carrera. Él sí es el verdadero colombiano. Muy buenas noches. Tal vez lo que nos une a todos en este recinto es servir más de transmisores. El reconocimiento yo no lo considero personal. Como decía César y como decía también el maestro Alejandro Mantilla. Nosotros simplemente somos de los caminantes de la música. Con Manuel, a quien tuve el gusto de compartir a alguien en la Universidad de la Gómez en el local. Les decía yo en la primera hora que nos reunimos con el Grupo de Colombia Creativa. Y yo he seguido luchando desde hace muchos años. En que la música es un derecho, pero también es un deber de todo ser humano. La monomanía es como el aire. Y lo que ha pasado hoy en este recinto, sé que en los anteriores ocho encuentros que se han hecho y en los que vendrán, donde repito, no es el reconocimiento a personas, es el reconocimiento a la historia de muchos músicos que hoy no están aquí. Y que a través del recuerdo que es la música, los podemos recordar y hacerlos presentes, que es lo importante. Moral Espino vive en nuestra música. Moral Espino no ha muerto porque lo podemos todavía hacer presente. Y así va a pasar con todos. De modo que, Manuel, muchas gracias al claustro de la Universidad. Muchas gracias a todos ustedes. Nos queda el compromiso, a todos nosotros, nos queda el compromiso de seguir caminando con la música. De que cada aspecto de los que tenemos debe hacer surgir, como hemos visto en este escenario. Desde un coro, un grupo vallenato, un grupo de música tropical. Ojalá en dos, tres años haya una estudiantina también. Y haya un grupo de música del sur, música sureña. E incluso haya una parte de música carranguera. Manuel me ha hablado de la música carranguera. Y hacer carrangas sinfónicas, para mí, ha sido un honor. Compartir con Jorge Velosa, que lo compartió también con tantos músicos. Porque nosotros, ante todo, somos un país musical. Mientras nosotros hagamos sonar nuestras cosas, este país será mucho mejor. Muchas gracias. Un beso. El actor renacido en Quiridó, Chocó. Desde temprana edad, llamó la atención por su talento innato. Tanto, que ganó el festival de la canción, Canalete de Oro, en Quiridó. Tuvo un jugás papel en la telenovela Ramad y Vivir. Y destacada participación en las series La Mujer Doble, La Potra Zaina, Señora Isabel y Azúcar. Su papel y la composición de 36 temas originales, exclusivos para esta historia, lo hicieron merecedor de dos premios nacionales de televisión Simón Bolívar. Mejor actor revelación y a la mejor música para seriados. En 1988, lanzó su primer trabajo discográfico con el grupo Changó, con un éxito notable titulado Pretenciosa, solicitado en sus presentaciones nacionales e internacionales. De compositor pasó a cantante, haciendo como corista en los grupos Camagüey-Changó. En 1990, creó su propio grupo y lanzó al mercado su primera larga duración, con éxitos como El Sol Brilla para Todos. Luego, grabó canciones de gran figuración, como Verdades, Homenaje a San Pacho, Me Coquetea, A Mi Manera y Tu Fidelidad, Entre Otros. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo voy a empezar diciéndole a Dios, diciéndole este gracias Señor por darme tanto. Yo un día decidí ser lo que soy. Yo soy el hijo de un carinetero y de una mujer costurera que cantaba alabado. Es para mí demasiado estar aquí entre tantos grandes. Me emociona. Le dedico esto a mi familia, a mi mujer, a mi esposa, a mis hijos. Siempre lo llevo aquí. No nos encontramos mucho. Porque siempre he dicho que el afecto y el agradecimiento se llevan en el corazón. Y los amigos no se llaman ni se escriben. Los amigos se encuentran hacia esa almorada. Gracias, María. Gracias a la universidad. Y la verdad, me siento emocionado en medio de tanta grandeza. Buenas noches. De San Juan de Río Seco, Cundinamarca. Desde temprana edad aprendió a tocar guitarra y a cantar barbucos, pasillos, danza, rumbas, criollas y valses, entre otros géneros de la música andina colombiana. Es abogado de la Universidad de Externado de Colombia, con especialización en la Universidad Nacional de Colombia. Fundó hace más de cinco años la Canturía de las Escalinatas del Atrio de Fusagasugá, donde se realizan charlas musicales y literarias. Creador, hace más de siete años en Bogotá, de las Noches Colombianísimas, espacio dedicado a distintas presentaciones artísticas, tales como tertulias musicales, poesía, danzas, etc. Actualmente es directivo de la Asociación de Discómanos y Coleccionistas de Bogotá, Asobis Holm. Muy buenas noches. Caramba, expreso mi más grande agradecimiento a la Universidad y a mi querido amigo Mario. Viendo pasar esa playa de artistas, realmente me pregunto yo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y ellos con ese currículo, para ustedes, soy tan significativo. Yo simplemente tengo en mi haber el querer tanto en la música colombiana y en defenderla en todas las oportunidades que me toquen. Hoy vemos que nuestro folclor se está perdiendo, se está yendo, se está quedando en el ostracismo total, porque ni las autoridades, ni en el centro familiar ya se escucha la música colombiana. Hoy nos dejamos invadir de una cantidad de ritmos que no son nuestros y que lo que están haciendo es que perdamos nuestra identidad, que perdamos nuestro folclor. Eso es un pesar. Yo agradezco inmensamente esto. Y como decía alguno de mis antecesores, o varios de mis antecesores mejor, esto no lo recibe uno para uno solo. El programa de Noches Tornerísimas, un programa cultural que trata de rescatar nuestros valores folclóricos, han desfilado cantidad de artistas y ellos son los que merecen esta distinción para ellos y con ello la comparto. Les agradezco mucho nuevamente esa gentileza que han tenido conmigo y es un compromiso para seguir con lo nuestro, para seguir defendiendo nuestra música, para seguir defendiendo a nuestros artistas que hoy se tienen tan relegados. Hoy se les da trabajo a los artistas extranjeros, se les pagan dólares, mientras que los artistas colombianos tienen que mentirar los pesos. Qué tristeza, pero es una realidad. Muchas gracias. Natural de Ginebra, Valle del Cauca, pertenece a una familia de tradición musical. Desde los 15 años comenzó a tocar guitarra y tifling bajo la orientación de los maestros Diego Estrada y Miguel Barbosa en el municipio de Luga. Ha integrado muchas agrupaciones, entre otras, los hermanos Escobar, Totó la Montocina, Gaby Galeano, Quinteto los Caballeros y los Cuatro del Son. Ha acompañado a artistas de la talla de Jimmy Salcedo, Alcia Costa, María Mulata y Álvaro González, entre otros. Ha llevado la representación de la música colombiana por los Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. Actualmente, sigue vigente trabajando en diferentes lugares de la capital de la República. Bueno, es de la dinastía de los hermanos Escobar. Yo tuve el privilegio de bautizar el grupo Los Cuatro del Son. Tocamos muchos años. ¿Y Caco? Sí, Caco, sí. A él le dice, ¡Y Caco! Eso es una fruta. Hermano Armando, de Amparito, ¿se acuerdan de Amparito? La que tocaba el timbrado, de un joven niño. Bueno, a todos ellos, yo los he invitado en estos últimos ocho años. Aquí han pasado todos. Amparito, porque viven en... A veces hay Cartago. En Cartago, vaya, bueno. Pero ellos han pasado todos por acá. Me faltaba y Caco, Oscar. Este hombre toca un triple con un sabor. Bueno. Gracias, Mami. Gracias, Este... Este para mí es un hombre grande que Dios me tiene. donde está la mionera, como diría yo. Entonces, darle gracias a los organizadores de esta bella reunión y a mi amigo Mario que se acuerda de mí. Entonces, no, y lo más bello es que esto lo van a en vida. Qué bello esto. Porque a mí no me quedan muchos años. Ya tampoco. Les agradezco y qué más bello encontrarme yo con toda mi gente, mis colegas. Qué gracias, ¿no? Yo soy costo de palabras. Quedan. Quedan. Qué bello. Y Caco. Tremendo. Quedan. La dinastía de los que sobran. de los que sobran.